Ya me han dicho que soy buena para nada Y que el aire que respiro está de más Me han clavado en la pared contra la espada Y ganas de llorar Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta Es todo el cero, a la izquierda no me ve Creo, creo, creo en mí No me asustan los misiles ni las balas Tanta guerra me dio alas de metal Vuelo libre sobre vuelos, granadas Por el suelo no me lastro nunca más Ya no soy de oferta, estoy de pie y bien alerta Es todo el cero, a la izquierda no me ve Ven, voy, voy, voy No me pongo apretar No me pongo apretar Es todo el cero, a la izquierda no me ve Tanto la izquierda no me ve ¡Suscríbete!